La gente se sabe de la película ¿Esta actividad? No, no hay niñez 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 Y no hay niñez No hay niñez ¿Una violara? ¿Kama uomki tena vile? Mama, ¿Amba omenipigia? ¿Najeno muhuri satanoza usikuwa bandani? ¿He? ¿Ulindo kufanya kazi gyan? ¿He? ¿Ai, zuela, juguabuza, ¿Ulindo kufanya kazi magasana satanoza usiku? Ma, ¿Ni sinitafaya kazi ya kufanya mgini hapa? ¡Lisa! ¿Todo hiri? ¿Siti mgunjua? ¿He? ¿Hasta una kazi ya kufanya? ¿Unafanya nini kusatanoza usiku nje? ¿Wata kukamata sungu-sungu? ¿Wakubakea we? ¡JESUS! ¿He? ¿Aya, Amka? Amka, tulo kafagi yoko. Oh, sorry, sorry, sorry. ¿Ni kafagi? ¿Unaichanganya? ¿We, chizi nini? ¿Unaichanganya kio? ¿Nasi unichangai? ¿Aya, Amka, tandoko? ¡Siss! Oh, no. ¡No! ¿Yani, Mtoto? ¡JES! ¡JES! ¿Apa, Ntoonafagi ya, apa? ¿Ena Mtoto, comando a mdi welo? ¡JES! ¡Yakaze mdiinka juwe! ¡JES! ¿Por qué no puedo tomar dos amantes con la cocina de las cosas? ¿Cómo? ¿Y tú crees que es el guay? ¿Qué? ¿Por qué me haces de las amantes? ¡The arriesguado! ¡Hahaha! ¡Y no me he dicho nunca! ¡Muy no me acaba de la batalla con la jamba! ¡Mas gracias! mola angu, kila sifu nakuambia njikaze, dunia sea babako ii, dunia ya wauni ah, sasa magini mama mii, ah, usimalize, nisha yojo, taka kongia, usimalize, unatakusema don zito, sindia sasa magini mama mii, nisha choka inyo, ay, uyo mtoto mama ee, mishimaliza kumibamaji, mishimaliza kumibamadumu, eh ah, sasa, kwende mwanangu pare, kuna kazi nima kutaftia ukafani ah, kazi tila mam si, mwanangu nima kutaftia kazi sasa utakua unamuka, unindo unakati njiweni, unamuka saa, unahudi njimani saa tano mwinefanya kazi manake nini kwa ni mwanangu kutaftia kazi, tuende pare juhu kufanya kazi kazi gyan uwe, tunatayono uko 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 kazi ha, nachanga njikio fundi ah, mama mkuja uwe, kijana hapa, nomoanangu lukona kwa mbiaga yule ah, ina shida kijana, ululega na misho-misho, utameza kazi kweni ee, ndo mifundi, nitaweza tuweza ambito yu kazi ah, wakisi, yakuna neno kazi yopo hapa, ni kazi ya kumibamzege ciasa, jesusal, zege kazi ya zege mpeyo hio, jes tangledaya kazi ya lakini fundi 케 ambito לא la vida la vida la vida la vida en la vida y